Hola comunidad Barrier Tracker, estamos en la presa del Burguillo, el embalse del Burguillo, en Ávila. Este embalse se construyó a principios del siglo XX, que se acabó sobre 1928, y recoge una cuenca de drenaje de más o menos unos mil kilómetros cuadrados. La presa tiene unos 90 metros de altura y unos 300 metros de longitud. Esta presa supone una gran barrera a la continuidad del río, tanto ascendente como descendente. No pueden pasar los sedimentos, aguas abajo, pasan los caudales de agua, sí, pero pasan, bueno, de una determinada manera, no por el eje del río, por supuesto. Y luego es una barrera a los sedimentos, esto atrapa todos los sedimentos, entonces condiciona y transforma toda la hidromorfología del río aguas abajo. Y por supuesto, es una barrera al tránsito de los peces, tanto en sentido ascendente como descendente. Vemos que no tiene ningún paso para peces, se construyó hace mucho tiempo, incluso antes de que hubiera una legislación sobre este tema. Seguramente, esta presa está, por supuesto, a los inventarios, porque es una gran presa construida hace mucho tiempo. Pero no obstante, pues la vamos a registrar, porque también podemos hacer comentarios acerca de ella. Y sin duda podemos aportar alguna visión o algún punto de vista que puede ser útil para el Atlas de Barreras en los ríos europeos. Vamos a registrar una gran presa con la app Barrier Tracker para subirnos al Atlas europeo de barreras. Abrimos la aplicación y registramos un nuevo obstáculo. Tomamos una imagen de la presa, que puede ser desde aguas arriba o desde aguas abajo, la que aporte más información. Es claramente una presa, una barrera que bloquea o restringe el flujo y eleva el nivel del agua. Tiene una altura de más de 10 metros, se extiende cruzando todo el cauce y está en uso actualmente. Aquí como característica podemos añadir que no presenta paso para peces. Buscamos la ubicación y terminamos. Lo guardamos para más tarde para subirlo con la wifi.